La celebración de la venida de nuestro Señor Jesucristo al celebrar su cumpleaños en esta Navidad. Todo tiempo de adviento tiene como sentido prepararnos para el nacimiento y nacer todo acto de conversión, el cambio de vida. Será, por lo tanto, una oportunidad maravillosa para crecer en la fe, aumentar la esperanza y para practicar mejor la caridad entre unos y otros. El Evangelio hoy nos presenta una figura muy importante, Juan el Bautista. Y Juan el Bautista proclamó ante su pueblo un arrepentimiento, proclamó la verdad de arrepentir de los pecados. Y muchos de ellos fueron bautizados con agua y sus pecados fueron perdonados. Juan es el que nos envíe a mente para tener ese encuentro con Cristo cara a cara. Encuentro en el cual Jesús viene a nuestras vidas para transformar nuestras debilidades y de nuestros pecados. Cumplir que nadie perezca, sino que todos se arrepientan y lleguen al camino de la salvación. Yo creo que en esto, hermanos, les quiero ser honesto. Tenemos temor, algunos, de arrepentirnos. Pensamos que no somos dignos de que el Señor nos perdone. Y al no sentirnos dignos de su perdón, no vamos a pedir perdón. Entonces, por lo tanto, algunas personas prefieren estar en pecado o no acercarse al Señor por esa mía de ustedes. Cristo en nuestras vidas, cada uno tiene su propia respuesta. Pero cualquiera que se hace respuesta, allí Jesús te pregunta a ti y a mí quién es Jesús para ti y qué tan grande es tu amor por Él. Y preguntémonos en estos momentos, claramente, si Jesús te dijera en estos momentos que en medio de nosotros no somos grandes, que sin Él no podemos ser perdonados nuestros pecados, que sin Él no hay salvación. Sencillo como hecho. Pero ustedes dirán, pero ¿salvación de qué, Padre? Yo sé lo que no es lo que le agrada a Dios. Cuando una persona se enoja con su papá y su mamá, cuando una persona no es obediente, cuando una persona es mentiroso, allí no hay verdad. Es que eso es lo que pasa, hermanos. No vemos que esos actos o acciones son ofensas y es una falta ante Dios porque no tenemos una conciencia todavía muy clara y formada de qué es el perdón y qué es el pecado, las consecuencias. Nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras palabras y pensamientos nos hablan verdaderamente quién soy yo y cómo vivimos y actuamos de acuerdo a los momentos de la ley de Dios y a los que nos piden llorar nuestras vidas. Ustedes saben, igual que yo, no somos santos, somos pecadores, cometemos errores, gozo cerca de Cristo, quizás algo que no has hecho en tu vida últimamente, una obra de caridad, o quizás ser más paciente con tu esposo, con tu esposa, o con tus hijos, o de pronto hablar que nos muestre el amor a los demás. Eso es Navidad, que allí está Cristo. Es algo que nos invita el Señor. Entonces, te invito para terminar, si tienes alguna necesidad, por quién orar, por ti, por tu familia, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, te invito, si estás con tu familia aquí presente, cuando vengas a recibir la Eucaristía, pide al Señor de todo corazón que Jesús se quede contigo, que el Señor nos ayude a transformar con su presencia nuestras mentes y nuestros corazones y nos ayude a vivir plenamente nuestro bautismo como su familia. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.